La última vez que vi a mi vecina, la tropecé sin querer, me disculpé pero me dijo Pagarás por esto, nos vemos frente a tu casa Tenía miedo pero decidí pelear, así que me preparé, conseguí ayuda y ya estaba lista para la batalla Ideamos un plan de pelea, mi hermanita estuvo de acuerdo Ya sabes, tú le pegas en la rodilla y yo le doy con el escudo Por lo que salimos y ahí nos estaban esperando las vecinas En pocos segundos ellas comenzaron con su ataque Pero nosotros usamos nuestro escudo y contraatacamos con pelotas de colores Fue una batalla difícil pero nunca imaginé que esto pasaría Conocemos su debilidad, hazlo No podía creerlo, descubrieron que nos gusta mucho vivir Nos colocaron música para dormir y nos dio mucho sueñito Y a Paola No sé cuánto dormí pero no estuvo tan mal Al despertar noté que se llevaron a mi hermana Seguro la capturaron y se la llevaron No puede ser, tengo que hacer algo Suscríbete para recuperar a mi hermana